Buen día amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a enseñar en este vídeo cómo colocar correctamente la liga o repuesto del pistón del cáliper de la rueda delantera de Unisantida Sedán, es este que les estoy mostrando. En otro vídeo que pueden encontrar en mi canal, les explico detalladamente cómo quitar este repuesto o liga. Ya que saben eso, les recuerdo la herramienta que van a necesitar. Van a ocupar un desarmador o destornillador pequeño para colocar la liga, un dado de medida 12 milímetros y la matraca de 3 octavos, un dado de medida 14 milímetros y una matraca de media y la llave de 21 milímetros que viene desde agencia para colocar la llanta y apretar bien los virlos. También van a ocupar unas pinzas de presión y un gato hidráulico. Ya que tienen la herramienta y también ya tienen el repuesto nuevo, lo que tienen que hacer es, al quitar ya la liga defectuosa o dañada, limpien muy bien toda esta zona. Quiten el líquido de frenos que tenga en esta zona de aquí y la suciedad. Igualmente limpien muy bien la ranura, que es esta de aquí, donde entra la liga o repuesto del pistón del cáliper. Límpienlo muy bien, así como les estoy mostrando. Ya que limpiaron muy bien la zona, ahora lo que tienen que hacer es agregar un poco de líquido de frenos en la zona de aquí adentro. Una vez ya que esté muy limpia, agreguen muy bien para que a la hora de meter el pistón y colocar la liga entre con facilidad. Así, agreguenle todas las paredes de adentro para que se lubrique toda esta zona. Ya que está bien lubricada la zona, ahora sí procedan a colocar la liga o repuesto del pistón del cáliper. Métanla así con cuidado, no la doblen con exceso y primeramente de la parte de acá abajo, comiencen a colocar en la ranura toda la liga. No es muy difícil, una vez que ya entra de la parte de abajo, ya nomás poco a poco va entrando de todas las zonas de la ranura. Así, ayúdense con sus dos manos para que vaya entrando con facilidad. Miren, si se dan cuenta ya entró de esta zona de aquí la goma o liga de repuesto. Ya que está bien colocada la liga o repuesto del pistón del cáliper, ya nada más cerciórense que no vaya a estar muy salida. Miren como se los muestro. Aprietenla muy bien con sus manos, con sus dedos para que quede completamente metida la liga en la ranura, como se los estoy mostrando. Ya que está así perfectamente colocada la liga, ya lo que falta es colocar el pistón. Igualmente, este pistón, límpienlo muy bien y si notan que está descascarado o muy agrietado, les recomiendo que lo reemplacen, porque si lo vuelven a colocar de esa manera descascarado o agrietado, va a volver a dañar la liga o el cubre polvos y les va a entrar suciedad o se les va a seguir quedando pegado el pedal del freno, se va a poner duro y no va a bajar, además de que se van a quedar frenadas las pastillas o balatas delanteras de freno y ya no van a poder avanzar, por más que pisen el acelerador y va a oler a quemado por lo mismo que están pegadas las balatas y también pueden torcer los discos. Si está en perfectas condiciones su pistón como este, ya lo único que hacen es lubricar también con un poco de líquido de frenos. Lubriquen esta zona para que a la hora de meterlo en la mordaza o cáliper entre con facilidad. Ya que está bien lubricado el pistón del cáliper, es muy importante que antes que lo metan, aflojen o quiten el tornillo purgador, que es este de aquí atrás. Esto se hace para que a la hora de que vayan metiendo el pistón, entre con facilidad, porque si ustedes no aflojan o quitan este tornillo purgador, simplemente no va a entrar el pistón, va a oponer resistencia. Y así a la hora de que ya vaya entrando el pistón y no esté el tornillo purgador, va a salir todo el aire por este orificio del tornillo purgador. Aflójenlo con el dado 12 milímetros y miren si se dan cuenta lo pueden quitar completamente de esta manera y o nada más aflójenlo muy poco. También si quieren reemplazar el cubre polvos que es este de aquí porque ya está agrietado o roto, quítenlo de esta manera con su destornillador pequeño. Métanlo en esta zona de aquí y jalen con fuerza hacia ustedes y ya sale completamente el cubre polvo. Antes de colocar el nuevo cubre polvo, primero metan el pistón ya lubricado con líquido de frenos de esta manera. Con cuidado procedan a meterlo poco a poco. Empújenlo con fuerza. Si se les dificulta meterlo con sus manos solamente apóyense de como les voy a mostrar apóyense de un fierro o un desarmador plano y vayan metiéndolo de esta manera poco a poco. Y ya debe de ir entrando el pistón poco a poco sin problema. Y si se dan cuenta, ya va entrando al hacer fuerza con el desarmador o tubo. Observen. Así vayan metiéndolo. Ya que entró el pistón casi por completo, ahora sí procedan a colocar el nuevo cubre polvo. Observen cómo va colocado correctamente. Esta parte va pegado al pistón. Observen muy bien. Y la parte donde esta zona está más gruesa va hacia afuera. Proceden a colocarlo. Ya que lo colocaron de esta manera ya solamente con cuidado con el destornillador lo aprietan muy bien. Observen. Para que quede completamente colocado y no se zafe a la hora de que pisen el pedal del freno. Y ya tendrán completamente armado el cáliper de la rueda delantera del tida. Y ya frenará muy bien a la hora de pisar el pedal del freno. Y ya no se pondrá duro ni tampoco se quedarán pegadas las pastillas de freno delanteras. Este es el mismo proceso para la rueda delantera del lado del copiloto. Ya por último con el dado 12 milímetros aprietan muy bien el tornillo purgador que es este de aquí. Para que procedan a colocar nuevamente el cáliper. Miren ya que está así un poco apretado. Ahora sí proceden a quitar las pinzas de presión para que ya empiece a circular el líquido de frenos. Y ya por último colocan de esta manera el cáliper y proceden a colocar los tornillos. Este tornillo va en la parte de acá arriba y este otro que no tiene esta forma va en la parte de abajo. No olviden también colocar los cubre polvos. Este tornillo de arriba también lleva una dona de hule que tienen que colocar para que a la hora de frenar entre y salga correctamente el tornillo. Proceden a colocarlo. Meten el cubre polvo de esta manera. Primero aquí meten el tornillo y ponen el cubre polvo. Y ahora sí proceden a... Miren ya lo aprietan con un poco con el dado de medida 14 milímetros. Y ahora proceden a colocar el otro de acá. Igualmente no se les olvide colocar el cubre polvo. No se les olvide colocar el cubre polvo. Colocaron el cubre polvo. Ahora sí aprietan muy bien los dos tornillos con el dado de medida 14 milímetros. Y la matraca de media. Una vez que ya están bien aprietados ya solamente colocan la llanta y aprietan los cuatro virlos con la llave de medida 21 milímetros que viene desde agencia. Y no se les olvide que deben de bombear unas tres o cinco veces para que el líquido de frenos vaya bajando por toda la manguera y llegue a donde está el pistón del cáliper. Y así ya puedan frenar correctamente a la hora de pisar el pedal del freno y ya no se quede duro y baje hasta abajo. Además de que ya no se van a quedar pegadas las balatas o pastillas delanteras de freno. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios. Y por favor regálenme un like. También es muy importante que a la hora de estar bombeando aflojen un poco este tornillo y dejen que chorree un poco de líquido de frenos unas tres o cuatro veces. Y ya lo aprietan completamente para que se les salga todo el aire en el sistema y en las mangueras de freno. Gracias.